Que te odio, te deseo lo peor, te mereces lo peor Ya no creo en tu alzambol Y enamorarme por mi peor Tú no tienes alma, te socorro Y antes veo, ya no quieres ver peor Ya no te veo más Y antes veo, ya no te veo más Y antes veo, ya no te veo más Ya no te veo más Ya no te veo más